Hola que tal, muy buenas tardes, el día de hoy les traigo un nuevo modelo de aretes como recordarán ya hicimos estos hermosos corazones que quedan super super lindos y pues fueron muy muy sencillos de realizar, de igual manera las arracadas fueron también muy simples pero quedan super super coquetas y el día de hoy les traigo este nuevo modelo que también va a ser super super simple, véanlo aquí un poquito de cerca está lindo lindo de verdad, yo utilicé un color blanco porque la arracada es dorada y por ahí da un pequeño contraste y queda super super padre también quedaría muy muy padre un color fuerte por ejemplo un azul rey o un color negro quedarían excelentes para esta opción bueno entonces vamos a comenzar, aquí les muestro bien bien como se ve queda super super lindo este aretito, me encanta de los tres la verdad es que me gusta más este aunque a mí los aretes muy grandes no me llaman mucho la atención pero todos me encantan, todos tienen algo super especial y se ven super super lindos bueno los vamos a dejar aquí a un ladito, vamos a dejar este nada más como referencia déjenme que por acá se están peleando lo vamos a dejar aquí, creo que ahí no me estorba lo que es la cámara y vamos a comenzar con este bueno para realizar los anteriores necesitábamos como tal comenzar con nuestro arete en esta ocasión no, voy a estar utilizando hilo cristal es muy muy delgadito, ustedes utilicen el material de su preferencia siempre y cuando les ayude al proyecto que van a realizar entonces como les dije, hilo cristal, un gancho del número 2.5 está super super pequeñito bien entonces vamos a comenzar dejando una colita, no va a ser muy grande simplemente al final se va a perder comenzaremos contando cadenitas esta primera es la lazada de inicio, esta no cuenta comenzamos entonces 5 puntos cadena 1, 2, 3, 4 y 5 en la primera cadena que hicimos vamos a realizar un punto deslizado para cerrar este punto y nos quede un mini círculo ahí chiquitín pero se alcanza a ver que sería este de aquí pero ahorita van a ver cómo va a cambiar ahora vamos a levantar 3 cadenas 1, 2 y 3 esas 3 cadenas van a sustituir un punto alto o una vareta doble como la conozcan ahora vamos a realizar 2 cadenas de separación cargamos y en el centro adentro de este círculo haremos una vareta de doble sacada ahí contando las cadenas vamos a tener 2 varetas ahora 2 cadenas de separación nuevamente cargamos y en el centro vareta de doble sacada ahí ya tengo 3 varetas y entonces vamos a tener que contar en total 10 varetas pero siempre van a tener 2 cadenas de separación y siempre las vamos a trabajar adentro de nuestro círculo para que se vaya formando esta parte de aquí todas van a ir adentro van a ser varetas con 2 cadenas de separación se los muestro aquí porque es un poquito más amplio se alcanza a apreciar súper bien bueno entonces aquí en mi caso tengo ya 4 varetas separo con 2 cadenas y vamos a empezar a contar ahora 5 2 cadenas 6 2 cadenas 7 2 cadenas 8 2 cadenas 9 2 cadenas y por último 10 esta es mi vareta número 10 para cerrar vamos a separar con 2 cadenas y vamos a contar nuestras cadenas a llegar a la vareta perdón a la cadena número 3 para cerrar con punto deslizado y ahí está esta segunda fila muy bien ahora para colocarlo dentro de nuestro círculo vamos a pasar el gancho aquí en este espacio de las cadenas traemos también nuestro arete ahí está y hacemos un punto bajo ahí está nuevamente pasamos por las cadenas de separación jalamos hebra siempre tomando también nuestro arito nuestra argolla jalamos y hacemos punto bajo nos podemos recorrer un poquito para que no nos estorbe esta parte nuevamente pasamos al centro atravesando la arracada y mi estambre y hacemos punto bajo una vez más pasamos por el centro y hacemos punto bajo si pudieron contar son 4 puntos bajos que hicimos como inicio nos vamos a brincar al otro espacio ya vamos a respetar este de acá de igual manera pasamos al espacio atravesamos la arracada jalamos hebra y hacemos punto bajo tenemos que contar en total 4 aquí ya vieron se me salió entonces volvemos a contar 1 2 3 y 4 4 puntos bajos que me van a ayudar a unir mi estambre a mi arracada volvemos a girar vamos a ir girando ahí y ahora vamos a respetar este espacio y nos vamos al que sigue nuevamente vean aquí se está ocultando la colita ahí se va a ir ocultando entonces pasamos al centro y hacemos punto bajo llevo una como que hacerlo un poquito más rápido es mejor 2 se me atora 3 y por último 4 ahí está aquí ya tengo 3 3 espacios sujetos a mi arracada me brinco al que sigue contamos 1 2 3 y 4 ahí está vean ya se empieza a estirar esta colita ahorita la vamos a cortar la pueden cortar si gustan pero yo la dejo al final ahí está y así se tiene que ir estirando vean así ya nos va tomando lo que es la forma de nuestra arracada muy bien me paso el que sigue y cuento una otra vez se me soltó va de nuez entonces me paso el que sigue recordando siempre tomar tanto mi estambre como mi arracada contamos 1 son puros puntos bajos 2 3 y por último 4 bueno básicamente esto es lo que tenemos que hacer lo voy a hacer un poquito en cámara rápida para que ustedes lo vean para que vean que si se empieza a hacer un poquito más difícil lo van a ir sintiendo un poco más complicado pero si se puede tengan paciencia háganlo con calma y verán que si se puede recuerden irse recorriendo para que no les estorbe esta pieza entonces ya voy al siguiente y ahora si vamos a comenzar con rápido aquí me falta todavía este con mucha calma porque se torna muy muy duro vamos a hacerlo despacio 1 2 3 me falta 1 nada más está durito eh y por último 4 ahí ojalá que pase porque ahí está 4 hacemos una cadenita al aire eso ya nada más es para sujetar para que quede bien seguro ahí y listo ahí está vamos a darle la forma está súper apretadito y ahí es como nos quedan ambos aretitos a ver ahí estoy un poquito afuera ahí está déjenme decirles aquí vamos a dejar una colita no muy grande este solo nos va a servir para ocultar ese estambre para rematarlo cortamos los excedentes que por ahí nos pudieron haber quedado y con la aguja para estambre bueno vamos a ensartarla y vamos a tratar de perder un poquito este estambre unas cuantas puntaditas está súper apretado así es que no les va a costar trabajo que se quede ahí oculto esa colita ese estambre aprietenlo bien les digo unas cuantas puntaditas para asegurar que nos quede este tejido mucho más seguro mucho mejor cerrado y vean no se va a notar así es que no se preocupen ahí ya salió listo vamos a cortar y así les presento esta tercera opción de estos hermosos aretitos aquí podemos jalarlo un poquito vean que coquetos quedan creo que estaba por ahí en otro lado vean que bonitos se ven están súper súper coquetos les da una vista súper súper padre y básicamente podríamos usarlo de ambos lados no hay ningún problema aunque siento que por esta tiene a resaltar tiende perdón a resaltar un poquito más siento que se ve mucho mucho mejor de este lado que del otro pero se ven súper súper lindos espero que esta nueva idea les dé a ustedes otras ideas para sacar sus proyectos y se animen a realizarlos quedan súper lindos y son súper prácticos además como les dije en los videos anteriores podemos ofrecerles a nuestros clientes algo completamente diferente y que van a estar súper súper lindos además se van a ver súper bellas nuestras clientas bueno pues ahora sí me despido espero que esta idea les guste regalenme sus dudas comentarios sugerencias recuerden que me ayudan muchísimo si comparten si se suscriben y sobre todo recuerden dejarme un dedito arriba cuídense mucho ahora sí me despido saluditos 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 saluditos